sobre apresamientos y deportaciones de haitianas embarazadas, mírela ahí en pantalla ¿Qué opina usted sobre apresamientos y deportaciones de haitianas embarazadas? ¿Cuál es el parecer de usted cuando una inmigrante, una ilegal, una ciudadana haitiana está en condiciones de embarazo, da a luz y luego la envían a su país, a Haití? Nosotros tenemos informaciones de los miles de millones de pesos que se va en términos de salud a los ilegales haitianos en la República Dominicana, se ha estado vendiendo, presentando la información en diferentes medios de que hay un maltrato, de que hubo una parturienta haitiana que dio a luz en una guagua, pero se le dieron los servicios de salud que ameritaba del momento y luego fue de vuelta a su casa. ¿Usted entiende qué es lo correcto? ¿Qué opina? Escríbanos a través del WhatsApp. A propósito estaremos hablando de este tema en el día de hoy y es que las reacciones ante deportaciones de haitianas embarazadas apresadas en hospitales de República Dominicana. Diversas reacciones ha provocado la medida de migración de apresar haitianas parturientas en los hospitales del país para luego proceder a deportarlas. El Ministerio de Salud Pública ha denunciado que el Estado Dominicano ha invertido más de 10.000 millones de pesos en partos de haitianas en el país. De su lado, el director de migración manifestó que las deportaciones continuarán. Vamos nosotros a presentar las imágenes que ahí están viendo en pantalla. La verdad que la República Dominicana está cargando un peso pesado, como se diría popularmente, en ámbitos del gasto, de la inversión que tiene que hacer el país para dar servicios de salud, servicios médicos a los ilegales, en el caso de las parturientas haitianas. Nosotros hemos recibido denuncias de comunidades de la zona fronteriza, por ejemplo, de Santiago, en el mismo Gran Santo Domingo, donde la cantidad de haitianas en estado de embarazo dando a luz allá es muy, muy elevada. Nosotros hablábamos hace unos días con un experto en temas internacionales y es algo también que hemos venido planteando. Sencillamente los números te dicen que en un tiempo no muy lejano, la cantidad de parturientas haitianas que tenemos en la República Dominicana, la cantidad de mujeres en etapa reproductiva que tenemos en la República Dominicana, esos niños que irán subiendo y esas niñas que irán subiendo, cuando la tasa de partos de mujeres dominicanas, o sea, cuando la cantidad o el porcentaje de mujeres dominicanas teniendo niños o bebés es muy por debajo en comparación a la cantidad de parturientas haitianas, las dominicanas, las parejas, las familias, no están pasando de uno o dos muchachos. Ese es el estándar. Entonces tenemos una cantidad importante de inmigrantes, de ilegales en nuestros hospitales teniendo cuatro, cinco, seis, tres niños. Cuando sacamos este cálculo en 10 años, 15 años, 20 años, la población de ciudadanos haitianos que tendrá la República Dominicana, alguien decía para el 2050, cuando nosotros con un levantamiento de información que pueda ser el gobierno dominicano de los niños que han nacido en los últimos niños y niñas, en los últimos 10 años que han nacido en la República Dominicana, si nosotros multiplicamos esto a 20 o 30 años, si no se pone un stop, si no se pone un pare, una regulación, si no se pone un mecanismo de control, de entradas a través de las fronteras, de la cantidad de haitianos ilegales, nosotros posiblemente nos sobrepase en lo que tiene que ver con esa reproducción masiva de ciudadanos, de niños y niñas naciendo en nuestro país, cuando la cantidad de dominicanos que nace está por debajo. Eso es por un lado, y eso es gravísimo. Y hay gente que viene denunciando esto y que le viene preocupando hace tiempo, y no es un asunto de ser xenofóbico, ni de ser racista, ni nada. Es una realidad matemática de cálculos que te dice que en dos o tres décadas aquí no va a sobrepasar, pero sí posiblemente igual o llega a un punto de cantidades de niños y niñas subiendo y reproduciéndose en nuestro país. Como yo le he llamado, bueno, esta es la invasión del vientre, no van a tener que llenar el país con armas, ni con cuchillos, ni con pistolas, ni con guerras como se usaba antes. Sencillamente es la invasión del vientre donde muchas damas con sus embarazos pues irán reproduciéndose de manera masiva en la República Dominicana. Eso es por un lado. Y es uno de los aspectos más graves o gravísimos. Ahora, el gasto millonario. Señores, estamos hablando, estamos hablando que el Ministerio de Salud Pública, que es algo que nosotros entendíamos, conocíamos, pero no el dato así de manera precisa, le dice al país que se van más de 10 mil millones de pesos dando servicios médicos a ilegales. Cuando nosotros como dominicanos tenemos la realidad y sabemos que vamos a nuestros hospitales, que vamos al Hospital San Vicente de Paul, que vamos a diferentes centros de salud y que no tenemos garantías o condiciones, muchas veces de los equipos porque están en condiciones deplorables, no hay los medicamentos, hay que salirlos a comprar, hay que ir al frente del hospital a hacerse uno u otro estudio. presentando la panorama a nivel de calidad en el servicio de la salud que nosotros tenemos, que es un tanto lo más básico de servicio, o sea, y no es exagerando porque cada una de las personas que me están viendo saben que tenemos que tener un seguro médico para poder ir a un centro de salud privado porque ahí es que nos sentimos con cierto nivel de confianza. Usted con su seguro no se va al Hospital San Vicente de Paul, no lo hace, mejor paga las diferencias en centro de salud privado. Quienes van al hospital, quienes no pueden pagar sencillamente la clínica, quienes no tienen las condiciones económicas. Entonces, esos miles de millones de pesos que se van dando servicios a ilegales en la República Dominicana, bien podrían ser dirigidos a nuestros centros hospitalarios, pero no pasa, no pasa porque hay que invertirlo, hay que darle ese derecho universal que es la salud, pero tenemos este problema, este problema que nos cae sobre los hombros a cada uno de nosotros. Eso por un lado, tenemos la reproducción masiva, pasiva pero masiva. Tenemos el gasto de miles de millones de pesos que se van en ilegales. Tenemos la situación que es muy preocupante para los médicos porque las parturientas haitianas no tienen ese chequeo médico periódico como normalmente se debe de hacer, que mensual usted debe de visitar a su especialista, a su ginecólogo para que vaya el proceso de cómo va su embarazo, las condiciones de salud. O sea, llegan allá, aquí estoy, sáquenme el muchacho, porque es así que hay que decirlo, muchachos, porque no hay otra forma. Cuando tú duras nueve meses sin una revisión mínima médica de un embarazo, ya tú te puedes imaginar lo que es para un doctor que tú llegues, aquí estoy yo, sin saber las condiciones de salud, ni de la paciente, ni como viene el niño. Entonces, es un tema muy, muy delicado que en nuestro país no se ha enfrentado como ha debido de ser. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez que se une al panel. Buenos días, Francis. Buenos días, amables televidentes, agradecidos de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y junto a nuestros compañeros estaremos compartiendo este trabajo de este martes 14 de noviembre, 16, perdón, de noviembre. Francis, importante lo que se está dando en nuestro país, el debate en torno a la preocupación con los miles de más de 10 mil millones de pesos se van en inversión en ámbitos de salud con las parturientas haitianas y diferentes posiciones en relación al tema. Mira, el lobismo en favor de la solución de Haití con República Dominicana desde hoy empezará a manejar prensa, redes y demás, colocando a República Dominicana en el último lugar de asistencia de salud en favor de cualquier ciudadano. ¿Cómo es posible que yo pueda irme a Estados Unidos hoy a chequearme de salud porque es un derecho fundamental? No, eso no es un derecho, es un privilegio el usted entrar a un país. Ahora, cuando usted está en ese país tiene que costearlo. En el único país que todo es distinto cuando se trata de República Dominicana, muchos quizás de los que nos escuchan a diario y que me están escuchando en este momento también son parte de esa teoría porque les gusta estar del otro lado. Pero la gran mayoría que nos escucha debe saber que si seguimos por ese camino no tendremos patria, no tendremos país en poco tiempo. Lo que se le ha dicho más de 20 o 30 años, como decía una persona en las redes sociales, vale, bueno, voy a tener que reconocer que los vinchos eran los únicos que nos advertían de lo que iba a pasar. No era locura, era que teníamos la información del primera mano, de la intención de los lobistas, de los que han estado en las Naciones Unidas sirviendo a todas las naciones, pero con intereses particulares en sus gestiones. Esto es más amplio, Carolina. Esto viene trabajándose con pensadores de allá y de aquí que han intentado arrebatarnos a nosotros y a su propio pueblo la integridad de la Nación Dominicana. Incluso se ha pensado y se ha tenido que al punto que se hizo hace unos años cuando Danilo Medina, un acuerdo bilateral de binacionalidad que lo hicieron los vichinis con empresarios haitianos, como una especie de primera etapa para unificar. Hablar de unificación no es la parturienta que viene a hacer el desastre, en realidad no es la parturienta que viene a unificar. No es el que sale de pavorido de ese desastre que tienen esas bandas en Haití a salvar su vida y la de su familia. Ese no es el invasor. Es que lo están presionando para que eso suceda y que aquí no haya frontera. Eso es lo que estamos viendo a nivel internacional. Quieren dejar que la olla de presión termine de explotar. Pero fíjate que explote. Mira lo que es la intención de la OEA. Precisamente la OEA es parte esencial y nodal de la invasión del 65 porque hay unos grupos de países que no quieren saber de República Dominicana. Nosotros somos lo que tenemos que plantearnos. Nuestra verdadera defensa nacional. Mira, Francis, el aspecto que tú planteas de las parturientas, porque eso es un problema que va a tener repercusión en 10, 15 o 20 años. Y si hacemos el cálculo, vamos a tener una cantidad, que es lo que yo decía en principio. Trujillo dijo que eran 50. 50 años. 50 años después de su muerte. Y ya vamos reduciendo porque se está acercando. Eran 30 y después ahora son 15 con el último estudio. En poco tiempo estaremos sustituidos. Yo hablo de eso, de eso a los que me enfoquen. Entonces, cuando se enfoca de la forma humanitaria, pudiéramos estar de acuerdo. Pero, señores, no es humanitario. Tú llegas a Estados Unidos ilegal, es para atrás que tú vas, y preso. Y con un mote que en tu vida tú vas a poder volver a Estados Unidos como tú quieras. Así es. Entonces, ¿por qué con nosotros se tiene que dar un lobismo deteriorando nuestra constitución, nuestras leyes, nuestros controles? Y no es cierto, y no es cierto que nosotros tenemos que aceptar que adrede, crucen embarazadas, a parir aquí. Que como tú decías, el gran problema es y el costo es, que se agrava es, que muchas de ellas mueren aquí, sus niños mueren aquí. ¿Por qué? Porque vinieron desnutridas, vinieron sin ningún chequeo previo a ese embarazo, nunca se les dio seguimiento. Y es aquí cuando se empiezan a hacer los estudios, como ir al mes uno. Y todo eso cuesta. Claro. Porque si fueran a más parir, son 14 mil pesos, 15 mil, o 20 mil pesos. Es lo que conlleva la nutrición. Primero hay que nutrirla. Que eleve el nivel de, que se vaya o salga un poquito la anemia. Son muchísimos factores. No, no, yo imagino, yo eso, lo que me enfoca era básicamente en ese sentido. O sea, para un médico que llegue una ciudadana haitiana, de Marte, de donde sea, que se le presente en un estado de embarazo, en un noveno mes, a dar a luz, sin un papel de esa etapa de mes por mes, de ese seguimiento que se debe de dar. O sea, es muy cuesta arriba. Y en términos de salud y científico, es demasiado peligroso, delicado. El costo que conlleva es mucho mayor, que como bien tú dices. Otra de las situaciones que yo planteaba, Francis, estamos hablando, estamos hablando que la cantidad de ciudadanas haitianas, ponemos cinco familias haitianas en la República Dominicana, cinco familias dominicanas en la República Dominicana, de pareja en etapas reproductivas, y esas cinco familias, te tienen cinco muchachos, pero te tienen 15, o cinco por tres, 15, o doce muchachos, porque te tienen tres y cuatro. Te duplica, muy buena análisis. Y hasta te triplica, te triplica. Es decir, que hagamos un ejercicio. Es muy grave. De reproducción humana, tú pones a convivir cinco familias, y le ponemos una parecita, un muro, que es el muro lo que ha debido de existir en República Dominicana como frontera. Cinco y cinco. Esta se convierte en 20, o en 15. 15. Y esta en 8. En cinco más. En 10 o 8. Entonces, o sea, cuando nosotros tenemos esta panorámica y que no se ha enfrentado, señores, realmente la República Dominicana no ha enfrentado el problema haitiano como ha debido de ser. O sea, nosotros tenemos al lado, nosotros, imagínese, como que usted tiene en su casa, como que usted tiene al lado de su casa, un volcán, un volcán que está ahí, y que está a punto ya de explotar, y que se los va a llevar a todo. Y no es exagerando, señores. Cuando nosotros hablamos del punto de vista del gasto, cuando nosotros hablamos del punto de vista de esa parte masiva, de esa reproducción masiva, pasiva, que vienen llegando una por una al país, lamentablemente, lamentablemente, porque no puede una imaginar, y más como mujer, estar en esas condiciones, y tú no tener la garantía ni de un hospital, porque por la escasez de combustible han cerrado más de 50, y quién sabe cuánto van, eso era 15 días atrás. Ese es, por un lado, el aspecto humanitario y todo lo demás. Pero entonces vamos a entrar al aspecto de sostenibilidad, de posibilidad, que nosotros tenemos como nación, como país. No podemos, porque no puede la República Dominicana dar garantías de salud a sus ciudadanos. No puede la República Dominicana dar garantías en los centros hospitalarios, en los centros educativos, en la seguridad, en la vivienda. O sea, un sinnúmero, siquiera el agua, señores. La energía eléctrica. Estoy hablando de los aspectos básicos, franceses, fundamentales, que no podemos nosotros, no puede el gobierno solventar a nosotros. Entonces, cargar con una crisis así, eso es imposible. Mira, aquí se estaban gestando desde República Dominicana, y voy a hablar de la ley en el sentido de calificar de traición a un ciudadano. Todo lo que tienda, todo ciudadano dominicano que desde su territorio y desde su condición trabaje, ayude, promueva, defienda, intereses de otra nación se hace reo de traición. Aquí hay muchas fundaciones y una serie de individuos tan humanitarios, tan humanitarios, que no le está importando garantizar su territorio, el territorio de su familia que lo vio nacer, el territorio que ha de estar en condiciones más o menos viable, no como Haití, para las generaciones que habrán de venir, sus hijos, sus nietos, y así sucesivamente. Si no los entienden, si creen que es verdad que es un asunto de racismo, de xenofobia, les digo que están equivocados, se equivocan. Con eso es que tratan de callarnos, porque desde que tocamos el tema, muchos dicen, ah, no, eso es que son anti-agentianos, no, nosotros convivimos aquí con los que ya están, pero es que están en demasía, es que están, que es Haití que está aquí, y eso no es de que 700 ni 1 millón como lo quiso poner el gobierno pasado, al punto, Carolina, que se creó un reglamento, un reglamento, el Consejo de Migración creó un reglamento con la inclusión de la minustad, perdón, perdón, del PNUD, el que se oquea el Sistema de Naciones Unidas y la ARNU, que es la de refugiados, y prepararon ese mamotreto, dándole poder incluso al COE, porque era el COE, no migración, no el ejército, no la policía, el COE, para recibir como ayuda, como si fuera un ciclón que venía, pero de gente, y de gente del país vecino, porque no habla de otra, de otra contingencia, era reglamento de contingencia migratoria, o es, porque está hecho en el 2018, y fueron de las cosas que yo, y son de las cosas que yo digo, dominicanos, dejémonos de estar dejándonos asistir del ARNU, y del sistema de Naciones Unidas aquí, que lo que nos están es perjudicando, pero para comprar, para comprar los libros, la computadora, de, los miles, los, del Miner, hubo que dar 13 mil millones, y que ayuda es esa, y ahora están metiendo la cuchara con el tema de la reforma al código penal, Francia, mira este aspecto de los medios, son unos traidores, de los medios nacionales, escuche este titular, un hospital en República Dominicana, un hospital en República Dominicana no recibe las parturientas haitianas, o sea, el contexto del mensaje que te habla como que ese periódico es de otro país, o sea, en un hospital de República Dominicana no atienden parturientas haitianas o la devolvieron y ya está en su casa, o sea, cuando yo leí esa información hace como dos días cuando hubo una de las haitianas que, la que dio a luz en la guagua que recibió su atención médica y la llevaron a su nación, a su país y ya está en su casa, pero el titular era en ese sentido y yo decía, wow, pero que, que, que te regiversar la información, que dañar, no es un medio, ella finalmente dio a luz en su país, ella recibió atenciones médicas en República Dominicana y la llevaron a su casa, a su nación, a su casa, o sea, te doy salud porque no te voy a dejar morir porque estás embarazada, dice a luz, pero no te, no te dejo aquí porque no es aquí que vives, vives allá, entonces manipulan la información en un hospital, yo voy a buscar el titular, en un hospital de República Dominicana, o sea, como que ese medio es europeo, es español, es americano, que no haya que ser manipulación, yo lo voy a buscar, al país. Entonces, nosotros vemos que de manera sistemática, como que con pasos constantes y firmes se están manejando diferentes aspectos en torno a la crisis que vive Haití, la situación que tiene República Dominicana con este tema y vemos que nos van a llevar a un punto en que van a hacer ver que la República Dominicana debería mínimamente, para iniciar, asumir ese problema o sencillamente como lo han hecho, Francis, nos lo han dejado a nosotros, el problema de Haití y se lo han dejado a la República Dominicana. Porque hay una serie de funcionarios y de individuos que han venido complicando su vida al lado de la traición, como yo he dicho, y que en su casa debieran de estar remordiéndose la conciencia mientras estuvieron en los puestos, porque esto viene caminando de años y ahora los lobistas internacionales, el sistema de Naciones Unidas que no es Estados Unidos, que eso hay que hablarlo, no es el pueblo norteamericano, ni son los gobiernos solamente de Estados Unidos, es el gobierno liberal que hoy gobierna Estados Unidos, que sus funcionarios en su gran mayoría se inclinan por la idea de la unificación, que se inclinan por la idea de la política de género en República Dominicana, que son los que promueven el aborto en la República Dominicana, que son los que promueven todo lo que es un desastre para ellos mismos, lo quieren transferir aquí al paraíso esclavista que ellos llamaban porque no le permitíamos poner 20 campamentos de refugiados de este lado, si ustedes tienen los benditos cuartos, háganlo para contener la la maldad que hay en los pueblos de Haití donde operan esas bandas, háganlo ahí, hágan los hospitales, pero a ese sector de oligárquicos que protege la maldad de Haití, no lo permitieron, no, 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 aquí no van a ser hospitales, óyeme eso, el mismo pueblo que los mismos funcionarios de Haití son los que se han opuesto a hacerle porque el plan es que no se haga allá sino de este lado, como quien dice mover, mover las casas y lo demás a este lado, a este territorio, ahora yo le pregunto, ¿cuál sería el costo que cargaría mayormente la República Dominicana? ¿en qué beneficia la apertura de esa frontera? En destruir lo poco que hemos logrado en 50 años de democracia insuficiente y ahora peor porque nos lo están imponiendo. Eso es insostenible, o sea, que eso ni plantearlo y yo puedo asegurar aquí que los dominicanos no están dispuestos, o sea, de que en el más remoto de los casos se pueda dar algo mínimamente similar a una unificación o a la parte fronteriza, crear las condiciones y ambientes que hay que destacar que por los niveles de pobreza que viven en estas zonas del país, los dominicanos han emigrado, se han ido de allá y lo que queda o lo que hay de ciudadanos es básicamente ilegales haitianos, hay que ir, hay que ir a la parte fronteriza, hay que ir a ese sur profundo, ahí usted no ve casi un dominicano y los niveles de pobreza son muy, muy fuertes, de hecho, en el pasado gobierno se habló de hacer inversiones importantes en esa zona para incentivar a que nuestros ciudadanos, pues, los pocos que quedan no se vayan y que hubiera un traslado o movilidad a esa zona porque sencillamente se va a ir quedando con inmigrantes haitianos, eso por un lado. El otro aspecto es que sencillamente es impensable desde todos los puntos de vista e inaceptable y hay que ver cómo asumen más allá de las organizaciones y a nivel gubernamental las políticas migratorias que se tomen, o sea, el ciudadano dominicano no está dispuesto a permitir una unificación o una invasión y decir, o sea, eso realmente a mí no me cabe decirlo, pensarlo y mucho menos siquiera pensar que esto podría pasar y para esto sabemos nosotros y sabe la gente que nos está viendo lo que pasaría en la República Dominicana, o sea, y además en el aspecto que tiene que ver con la medición de fuerzas a nivel del ejército de todos los organismos de defensa de la República Dominicana, no creo que esto sea posible mínimamente que pase, lo que sí se está dando es lo que estamos observando, esa llegada a través de nuestras zonas fronterizas, a través de nuestras zonas fronterizas que es constante, es sistemática, o sea, cuando tú tienes una gota que vas cayendo en el mismo lugar, va siendo el hueco o va llenando la copa, entonces cuando se mantiene de manera ahí constante, sistemática, una situación pasando, esto va aumentando la cantidad en este caso de ciudadanos que van llegando a nuestro país, es importante lo que está haciendo el gobierno, creo, decía este señor, un exgeneral, se me ve el nombre, Francis, él decía ayer, estoy de acuerdo con las medidas, creo que el gobierno debe de endurecerlas, yo también estoy de acuerdo, endurecerla en qué sentido, de que las restricciones sean severas, de que no se relajen las medidas, que las medidas se cumplan y que los funcionarios fronterizos como los de migración no se vendan, entonces en ese sentido, Francis, pienso sencillamente que si hay que endurecer las medidas, pues que se endurezcan, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una situación latente ahí muy, muy grave que no se puede relajar y que se debe de enfrentar, ¿cuáles son esas medidas que tomó el gobierno en estos procesos de tensión muy fuerte que se vive con Haití y que vive Haití propiamente, la creación de las oficinas, de las alrededor de 30 y pico de oficinas en diferentes puntos del país, básicamente en todos los pueblos, la identificación, no regulación, identificación de todos los inmigrantes. Déjame agregartele a tu comentario, ahí hay un franco macorizano, Juan Manuel Rosario, Juan Manuel Rosario es el director, me parece que así vi, quien es el que tendrá a su cargo esta oficina de revaluación, yo le llamo de revaluación del plan de regulación, porque se supone que se van a revisar y cuando se iban a acostar las palomas, Danilo Medina firmó unos 750 mil unidades, que es una aberración, como quien dice, jódense, lléveselo, quien lo trajo, entonces, Juan Manuel tiene bastante experiencia en lo que es el sistema de migración, tiene libros incluso de procedimientos migratorios, incluyendo la de naturalización y demás, yo confío y es un nacionalista consciente, sobre todo por los intereses nacionales, no para hacerle daño a ningún grupo étnico ni a ningún ciudadano extranjero, al contrario, creo que somos el país más solidario y eso que no se le olvide a la gente que asusa.